Muy buenas tardes. Para el Centro de la UNED Calatayud es un verdadero placer participar en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que se celebran a lo largo de toda esta semana, con este seminario que hemos querido titular El difícil camino hacia la igualdad. Contamos para dos ponencias y un posterior coloquio con dos profesoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Facultad de Sociología, a las que paso a presentar. Yolanda Agudo es socióloga, es doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente es profesora del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y secretaria académica del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Combina su docencia con investigaciones sobre los vínculos entre la educación superior y el empleo desde la perspectiva de género y sobre Metodología de la Investigación. Forma parte también del Seminario Permanente de Estudios sobre Mujer, Género y Feminismo de la UNED, que dirige la profesora Aguinaga. Por otra parte, Yosune Aguinaga Rustán es doctora en Sociología, profesora titular de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares. Forma parte del Grupo de Investigación en Tendencias Sociales. Es autora de numerosas publicaciones sobre mujer, familias, juventud e infancia, entre las que cabe destacar los libros Mujer y Vida Cotidiana, pero qué quieren las mujeres, La mujer en la reorganización familiar, Género y Familia, y también organizadora de seminarios como Niñas, la discriminación invisible, El futuro de las familias, diversidad de modelos y roles, etc. Y es directora del Seminario Permanente de Estudios sobre la Mujer, Género y Feminismo de la UNED. A las dos les doy la bienvenida y agradezco también la presencia de doña Julia Olivas, concejala y diputada provincial de Políticas de Igualdad, que hoy ha hecho un hueco para acercarse a la UNED y presentar este seminario. Muchísimas gracias, doña Julia, muchas gracias a las profesoras. Y ya yo les doy las gracias a todos ustedes. Y espero que tanto los que nos están siguiendo en directo como los que nos están siguiendo a través de INTECA aprovechen y disfruten de todo lo que aquí se escuche hoy esta tarde. Gracias. En primer lugar, como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Calatayud, y en nombre de nuestro alcalde, Víctor Ruiz, quiero dar la bienvenida a nuestra ciudad, a las dos profesoras de la UNED, que participan en este seminario, a Yolanda Agudo y a Yosune Aguinaga. Este seminario, como decía Ana, se enmarca dentro de los actos del Día Internacional de la Mujer. Este día, el Día Internacional de la Mujer, es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances tecnológicos y sociales conseguidos. Pero a pesar de estos avances, la mujer sigue sufriendo situaciones de discriminación en el ámbito laboral, en el social y en el cultural. Esta conmemoración supone un año más, entonces, el recordatorio de la necesidad de seguir trabajando, exigiendo cambios y celebrando todos los actos de valor y de decisión de tantas mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer, luchando por una sociedad igualitaria para mejorar la calidad de vida de las mujeres y para conseguir una auténtica implicación, tanto de los hombres como de las mujeres, por la igualdad real. Al llegar al Ayuntamiento de Calatayuz hace cuatro años, asumimos el reto de promover políticas activas de igualdad. Creamos, entonces, la Delegación de Políticas de Igualdad y elaboramos y aprobamos, no sin dificultades, el primer Plan Municipal de Igualdad, con un objetivo claro, trabajar para transformar nuestra ciudad y convertirla en un espacio de convivencia en igualdad por hombres y mujeres, para que entre todos y entre todas labremos un futuro más justo y más igualitario. La primera acción concreta que pusimos en marcha con el Plan de Igualdad fue la creación del Consejo Sectorial de Igualdad. Este consejo es un órgano asesor, consultivo, informativo y promotor de acciones encaminadas a la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a impulsar la participación igualitaria en los diferentes ámbitos de la vida política, cultural, económica y social de Calatayuz. Es una garantía de participación de la ciudadanía, porque está formado por representantes de todos los consejos municipales y vela, además, por el cumplimiento del Plan. Y seguimos llevando a cabo otras actuaciones y ponemos especial interés en el ámbito educativo con el absoluto convencimiento de que solo desde la educación en todos los niveles y la concienciación en todos los ámbitos de la sociedad bilbilitana podremos aprovechar la gran oportunidad de producir un cambio de actitudes y valores que contribuyan a un auténtico desarrollo integral de la persona, sea cual sea su edad, su condición o su sexo. La memoria histórica es el tema de la primera de las ponencias de esta tarde y en este contexto hoy quiero hacer también yo un ejercicio de memoria histórica de nuestra propia historia, de la historia de nuestra ciudad. En el libro de La ciudad silenciada, Segunda república y represión fascista en Calatayuz, 1931 al 39, que seguramente conocerán, y que su autor es el historiador bilbilitano Nacho Moreno, se puede leer que en el magisterio de nuestra ciudad, en los meses posteriores al golpe de Estado del 36, fueron represaliadas y suspendidas de empleo y sueldo las maestras Margarita Almudí, Zenaida Casamayor, Antonia López y Manuela Martínez. Fue además asesinada la maestra Sofía Polo Jiménez y también fueron represaliadas las tres hijas del maestro asesinado Alberto Valenciano Merodio. Otros cuatro maestros fueron también asesinados y represaliados 11 maestros más. Esta es nuestra historia y, aunque dolorosa, es de justicia recordarla. Para terminar, como delegada de Políticas de Igualdad, debo felicitar a la UNED por la organización de esta actividad, que estoy segura que será muy provechosa, y a ustedes desearles que este seminario contribuya a su enriquecimiento académico, cultural y personal. Muchas gracias.